O María, Virgen Inmaculada, elegida desde toda la eternidad para ser la Madre del Verbo encarnado y dispensadora de todas las gracias, a ti, nuestra Madre Celestial, acudimos. Mira con bondad hacia nosotros, tus hijos, y obtén para nosotros, por tu poderosa intercesión, las gracias que más necesitamos. Tú que fuiste concebida sin pecado, ruega por nosotros e intercede ante tu Divino Hijo para que también seamos purificados de nuestros pecados y podamos vivir una vida de santidad y virtud. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ruega por nosotros y por toda la humanidad, para que podamos experimentar el amor y la misericordia de Dios y vivir de acuerdo con la voluntad del Altísimo. Amén. Sean todos bienvenidos a otro vídeo de oración del canal Nuestras Señoras del Mundo. Hoy nuestra oración será muy especial. Pediremos la intercesión de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de los Estados Unidos y madre amorosa de todos los fieles. Que su pureza y gracia nos inspiren a vivir una vida de santidad y a confiar en su protección maternal. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción fue proclamada dogma de fe en 1854 por el Papa Pío IX. María fue concebida sin pecado original, siendo pura y santa desde el inicio de su existencia. Su fiesta se celebra el 8 de diciembre y es vista como mediadora entre los fieles y Dios, siendo una poderosa intercesora. Su devoción es un pilar importante de la fe católica e inspira a millones de fieles a vivir vidas de fe y virtud. Si aún no formas parte de esta comunidad de fe y oración, suscríbete al canal y dale un me gusta a este vídeo. Esta ayuda es muy importante para que esta oración llegue a más personas. También es muy importante para saber si les están gustando las oraciones. Escriban en los comentarios el nombre de la persona a la que quieren bendecir con esta oración. Oración a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Oh Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Madre pura y llena de gracia, hoy nos dirigimos a ti con corazones humildes y confiados, buscando tu poderosa intercesión en nuestras vidas. Tú que fuiste concebida sin pecado original, concédenos la pureza de corazón para que podamos acercarnos a Dios con sinceridad y amor. Madre amorosa, mira con ternura a cada uno de nosotros, tus hijos, y acoge nuestras súplicas e intenciones. Conoces nuestras alegrías y angustias, nuestras esperanzas y temores. Sabemos que en ti depositamos toda nuestra confianza, pues confiamos en tu intercesión ante tu Hijo Jesucristo. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, tú que fuiste elegida para ser la Madre del Salvador, ayúdanos a recibir a Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas. Concédenos la gracia de ser fieles a Él y de vivir de acuerdo a su voluntad. Oh María Inmaculada, tú que eres modelo de virtud y santidad, inspíranos a buscar la perfección en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a crecer en amor y caridad, a perdonar a quienes nos ofenden y a ser instrumentos de paz y reconciliación en nuestro entorno. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, tú que conoces nuestras debilidades y dificultades, ayúdanos en las pruebas y tentaciones que enfrentamos. Fortalece nuestra fe para que podamos permanecer firmes en la presencia de Dios, incluso frente a los desafíos de la vida. Madre de Misericordia, tú que extendiste tu protección a todos los necesitados, acoge nuestras oraciones en favor de los enfermos, los afligidos, los desamparados y los desesperanzados. Conforta sus corazones con tu presencia materna y alcánzales la gracia de la curación, el consuelo y la esperanza. Oh María, modelo de obediencia y humildad, enséñanos a someternos a la voluntad de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Que podamos decir como tú, hágase en mí según tu palabra. Que nuestra vida sea un continuo, si al llamado de Dios. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, tú que eres reina del cielo y la tierra, cuida a nuestros seres queridos y a todos aquellos a quienes amamos. Protégenos de todo mal y peligro y guíanos en el camino de la salvación. Madre de la Iglesia, tú que velas por la unidad y el bienestar del pueblo de Dios, intercede por todos los miembros de la Iglesia, por los sacerdotes, religiosos y religiosas, y por los laicos comprometidos en la evangelización. Fortalece la fe de todos los cristianos y guíanos en la misión de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, tú que fuiste coronada reina de los ángeles y los santos, ruega por nosotros ante todo el cielo. Concédenos la gracia de la perseverancia final, para que podamos un día participar de la gloria eterna junto a Dios. Oh María, tú que eres nuestra abogada, consoladora de los afligidos y refugio de los pecadores, atiende nuestras súplicas y necesidades. Cúbrenos con tu manto materno y protégenos bajo tu intercesión. Amén. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, hoy nos encontramos ante ti en profunda oración, buscando tu protección y amparo en todas las circunstancias de la vida. Reconocemos tu constante intercesión ante tu Hijo, y es con humildad y devoción que presentamos nuestros deseos y necesidades. Madre Inmaculada, guíanos en los caminos de la virtud y la santidad. Concedednos la gracia de renunciar al pecado y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos a crecer en la fe y en la caridad, para que podamos reflejar la luz de Cristo a nuestro alrededor. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, cuida de todas las familias del mundo. Protege los hogares, fortaleciendo los lazos de amor y unión entre sus miembros. Alcanza la gracia de la reconciliación y la paz para aquellos que enfrentan conflictos y desacuerdos dentro de sus casas. María Madre tierna y compasiva, extiende tu manto de misericordia sobre todos los enfermos, especialmente aquellos que sufren en hospitales y hogares, y conforta los corazones de quienes padecen dolor físico y emocional. Intercede por ellos ante tu Hijo para que puedan experimentar la curación y el alivio en sus aflicciones. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, protectora de los desamparados, cuida a aquellos que viven en la pobreza y la necesidad. Dals fuerza y esperanza para enfrentar las adversidades de la vida. Inspíranos también a ser instrumentos del amor y la caridad, ayudando a los más necesitados y compartiendo lo que tenemos con los que tienen menos. María, reina de la paz, vela por las naciones del mundo, especialmente aquellas que enfrentan conflictos y divisiones. Alcanza la gracia de la concordia y la armonía entre los pueblos, para que prevalezcan la justicia y la paz en todas las tierras. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, apoya a la juventud, protege a los niños y adolescentes, guíalos en el camino de la verdad y la rectitud. Líbralos de las influencias negativas y condúcelos a una vida de virtud y devoción a Dios. María, estrella de la evangelización, acompaña la misión de la Iglesia de llevar la buena nueva de Cristo a todos los rincones de la tierra. Derrama tus bendiciones sobre los misioneros, sacerdotes, religiosos y religiosas que se dedican a la evangelización, y haz florecer muchas vocaciones para el servicio del reino. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, consoladora de los afligidos, acoge en tu regazo a todos los que lloran, los que están tristes y desesperanzados. Seca sus lágrimas y lleva sus oraciones a tu Hijo, para que les conceda consuelo y paz. Oh María Inmaculada, tú que eres Madre del Redentor, protege a los fieles difuntos, intercede por ellos ante Dios y llévalos a la gloria eterna del cielo. Nuestra Señora de la Inmaculada, Concepción, confiamos en tu poderosa intercesión y en tu maternal solicitud. Guíanos, apóyanos y protégenos en todos los momentos de nuestra vida terrenal, hasta que podamos contemplar tu rostro en el cielo. Oh Santísima Madre en este momento en que te suplicamos, también te agradecemos por todo el amor y cuidado que nos muestras a cada uno de nosotros. Tú que eres la estrella de la mañana, guíanos en los caminos de la vida, ilumina nuestras elecciones y decisiones para que siempre estén basadas en la voluntad de Dios. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, protege a la Santa Iglesia Católica, a sus pastores y fieles. Da fuerza y discernimiento al Santo Padre, el Papa, y a los obispos, para que guíen al rebaño de Cristo con sabiduría y amor, preservando la pureza de la doctrina y propagando la fe en los corazones. María, que eres refugio de los pecadores, acoge en tus brazos a todos los que se han apartado del camino del bien. Intercede por ellos ante tu Hijo para que encuentren el camino de la conversión y regresen al seno de la Iglesia, experimentando el perdón y la misericordia de Dios. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ayuda a los gobernantes y líderes de las naciones. Concédeles sabiduría y discernimiento para que gobiernen con justicia y equidad, buscando el bien común y promoviendo la paz y la solidaridad entre los pueblos. Oh María, Madre del Verbo Divino, inspira en nuestros corazones un amor ardiente por la Palabra de Dios. Que podamos meditar y acoger las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas, convirtiéndonos en verdaderos discípulos del Evangelio. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, protege a las familias y santifica los hogares. Fortalece los vínculos familiares, para que sean lugares de amor, acogida y formación cristiana. Bendice a los padres en su misión educadora y a los hijos en su jornada de crecimiento y aprendizaje. María, Reina de los Ángeles, aléjanos de todas las influencias malignas y espirituales. Que podamos vivir en constante vigilancia contra el pecado y las tentaciones, buscando la protección del Arcángel San Miguel y de los Santos Ángeles en nuestra jornada terrenal. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, intercede por los enfermos y los que sufren, por los ancianos y abandonados. Concédeles alivio en sus dolores y consuelo en sus aflicciones. Dals la esperanza de que sus cruces son participación en el misterio de la cruz de Cristo. Oh María Inmaculada, que fuiste coronada Reina del Cielo, guíanos a la gloria eterna contigo y con todos los santos. Que un día podamos contemplar el rostro de Dios y alabarte en agradecimiento por toda tu intercesión y cuidado maternal. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, tú que eres Madre de Misericordia, escucha ahora las oraciones silenciosas de nuestros corazones y atiende nuestras necesidades. Concédenos la gracia que más necesitamos y envuélvenos en tu manto de amor y protección. Amén. Que tu intercesión, oh Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, nos alcance las gracias necesarias y nos conduzca siempre más cerca de tu Hijo Jesucristo. Que por tu intercesión, podamos alcanzar la salvación y la felicidad eterna. Oh María Inmaculada, Madre pura y llena de gracia, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Madre de Jesús elegida desde el primer instante, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Reina de los Ángeles, coronada de esplendor divino, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Estrella de la mañana, guíanos por los caminos de la luz, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Refugio de los pecadores, acógenos en tus brazos maternales, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Madre de misericordia, intercede por nosotros ante tu Hijo, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Abogada de los afligidos, seca nuestras lágrimas, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Reina de los Ángeles, protégenos de las trampas del maligno, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Modelo de santidad, inspira en nosotros a vivir la voluntad de Dios, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Madre de la Iglesia, vela por todos sus miembros, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Estrella de la evangelización, ayúdanos en la misión de proclamar el Evangelio, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Protectora de las familias, bendice nuestros hogares, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Reina de los Santos, guíanos en el camino de la santidad, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Madre de Dios, llévanos a la gloria eterna, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Amén. Después de elevar nuestros corazones a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ahora vamos a rezar la oración que el propio Señor Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Recemos juntos con fe y devoción. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Para siempre sea alabado. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Hemos estado unidos y seguiremos unidos en oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escriban en los comentarios qué gracia desean alcanzar para que Jesús pueda concederla, a través de la intercesión de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, o sólo el nombre de la persona a quien desean que lleguen las gracias de esta oración. Demostremos nuestra gratitud a la Virgen María. Escriban en los comentarios gracias Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, por su poderosa ayuda, protección e intercesión. No olviden también suscribirse al canal y darle me gusta a este vídeo. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hasta el próximo vídeo. Salve María. Después de elevar nuestros corazones a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ahora vamos a rezar la oración que el propio Señor Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Recemos juntos con fe y devoción. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Para siempre sea alabado. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Hemos estado unidos y seguiremos unidos en oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escriban en los comentarios qué gracia desean alcanzar para que Jesús pueda concederla, a través de la intercesión de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, o sólo el nombre de la persona a quien desean que lleguen las gracias de esta oración. Demostremos nuestra gratitud a la Virgen María. Escriban en los comentarios gracias Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, por su poderosa ayuda, protección e intercesión. No olviden también suscribirse al canal y darle me gusta a este vídeo. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hasta el próximo vídeo. Salve María.